Samuel González. Nació en Valdivia. Estudió actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad Arcis en Santiago. En su carrera profesional, actualmente destacan «Mamá mechona» de Canal 13, donde debutó en teleseries y «San Cristóbal» del director chileno radicado en Estados Unidos. Omar Zúñiga. Este proyecto fue ganador en la reciente Berlinale 2015, Alemania, y protagonizado por González. En marzo de este año, obtuvo su primer reconocimiento en Nueva York, donde le otorgaron el «Kraft Award» en el First Run Film Festival de Ni, por su actuación en «San Cristóbal». Su carrera como actor parte a los 15 años, cuando ingresa a la compañía Teatro Luna en Valdivia. A los 17 años, cuando aún no terminaba sus estudios secundarios, asiste a un casting para la película «El asesino entre nosotros», 2007, del director Daniel Benavides, donde obtiene un rol protagónico y da inicio a su carrera cinematográfica. El año 2007, obtiene un rol secundario en la película «Ilusiones ópticas», película, la ópera prima de Cristián Jiménez. El mismo año viaja a Santiago para actuar en distintas series de televisión. «Cárcel de mujeres», «Nicolás Acuña», «Urgencias», «Matías Estañaro», «Mi primera vez», «Arnaldo Balsechi», «Héroes», «Miguel Carrera», «Cristián Galaz», entre otras. El año 2008 ingresa a la escuela de teatro, donde se forma con destacados actores y directores de teatro, entre los que figuran Ramón Grifero y Paulina Urrutia. Y es el año 2010, cuando obtiene otro rol protagónico junto al actor, Eugenio Morales, en la película Manuel de Rivera. Película, del director Christopher Murray, ganadora del Premio Mejor Película de Cine Chileno en SANFIC 6, Santiago Festival Internacional de Cine, y seleccionada en destacados festivales de cine internacional. El 2012 es parte del elenco de la exitosa serie «El reemplazante» de TVN. Debuta como director del cortometraje «Taller», con el que gana un premio del público en el Festival de Cine de Valdivia, entre otros. A fines del 2013, vuelve a la pantalla grande con la segunda película del guionista y director Pablo Illanes. Videoclub elenco que lidera junto a Pedro Campos, Luciana Echeverría, Francisca Díaz, Ingrid Cruz, Berta Lasala y Daniel Alcaíno.